Tú tienes una deuda y pues ya no pudiste pagarla y estás queriendo hacer la solución más fácil. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Sacas una tele y ya no la terminas de pagar. ¿Por qué? Porque te embarcaste con una deuda y pues bueno, ya no pudiste, te salió X problema, no pudiste pagar. Ok, entonces te vienen a presionar y ¿qué es lo que haces tú de primera instancia? Dices, bueno, voy a regresar al producto, con eso saldo mi deuda. No es cierto. Eso no te va a servir para nada. Realmente no te va a servir para nada. Y se los digo por experiencia basado en bastantes personas que me han dicho que han regresado sus productos y no les han devuelto, o sea, no les han rebajado ni siquiera nada de la deuda. Entonces, no hagan eso. Es una estupidez, disculpen la palabra, pero es una estupidez. No regresen las cosas. Si van a pagar, paguen en efectivo. Si no van a pagar, entonces no paguen. O si quieren saldar la deuda, vendan. Entonces, los que van a regresar lo venden, lo venden a un buen precio, buen precio. Y pues prácticamente ya pueden pagar su deuda, si es que la completan. Si no, pues aunque sea, pueden dar el abono. Pero no hagan esa estupidez de regresar el producto a la empresa porque van a seguir estando en buro y van a, ¿cómo se llama? Y no van a saldar su deuda. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Eso es una estafa. Y otras de las ocasiones que me ha contado que ni siquiera devuelven los productos. Se lo dan al cobrador y el cobrador a veces se los agarra. Entonces, tienen que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de cosas. Mis recomendaciones. Si no vas a pagar, no pagues. ¿Para qué te vas a molestar en devolver las cosas? Vas a estar en buro de todas maneras. O sea, no va a cambiar nada. O sea, no porque tú devuelvas las cosas. Ah, bueno, es que no pudo pagar, pero me regresó las cosas. Y ya, o sea, ahí muere la deuda. No, no, no. Eso no funciona así con los bancos. Ahí si tú no pagas, es porque no pagaste y punto. O sea, no hay otra. O sea, solamente es pagar o pagar. O sea, para que no te mande el abono después. O sea, no hay más opciones. Entonces, si no vas a pagar, no pagues. Pero si vas a pagar, no regreses las cosas. Paga con efectivo. Vende tus productos. Eso es lo más viable que te puedo recomendar. Vende tus productos y das un buen abono. O casi todo el abono. Entonces, eso es lo que deberías de hacer. No regresar tus cosas porque no vas a solucionar nada. Y vas a perder tus cosas. Entonces, es una estupidez. Espero que les haya servido este video. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios y yo les estaré respondiendo en futuros videos. Gracias. 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 Gracias.